estamos hablando del sapo cuando íbamos a la pizza o cualquier cosa siempre decía es que es imposible todos poniendo bien y uno se puede Julito usted que iba a empezar llega Julito aquel día y me dice camarón, ahora si voy a comenzar la dieta a partir de ahora ya va a ver que todos los días voy a estar aquí dos días duró los dos días que hubiera un trabajo los dos días Julio, no hemos puesto la hora de ejercicio yo 7 y media cuando vine a ver la hora del ejercicio ya me iba a pasar ayer a las 5 y media de la mañana estaba aquí haciendo ejercicio dos días nomás el proyecto que hizo con Julio como usted, según de bajar bueno, el siguiente día nos fuimos para el aeropuerto a su esposa y después paramos allá a la pizza una pizza entera una orden de alitas entera un poquito le quita la pasta a Julio se la di y una pizza entera un montón y le dije que no estabas abiertas se me olvidó dice Julio y sabe cuál fue la diferencia porque Chivo después Camas y yo seguimos con el trato que teníamos entonces hubo un día de serie Chivo yo allá a la hora del almuerzo yo como él dijo que ni siquiera sopa ni nada se podía mientras él no le llegara entonces se le cortó ¿qué es eso? no hombre señor yo le voy a poner así mejor 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 solo eché unos granitos de sal y lo que me dijo no le echó más sal no espesa quedó muy espesa más o menos porque mucho está cocida de hecho un poquitito de agua o sea eché un poquito de agua y déjalo pero si se vuelve a cimpiar no se cimpiar es como que te echa no le va a echar una taza pues no es que una media taza y déjalo y que cuando tiene sabor ya no le quita el sabor va a cama es como que te echan agua cuatro ya no te quita el saborcito rico ¿qué? cuatro cucharas de agua hija mañana como arroz y démosle con la mesa pues porque ya estamos atrasados vaya esa mesa así no no vaya se viera muy muy formal vaya todavía le toca a ustedes seco el pollo y a sapo yo voy voy a ir ahora pues sí pero a qué hora vas a ir ahorita si ya voy ya terminé de pintar la flor que estaba pintando te está llamando te va a tirar ahorita te quiere ir ya voy ahorita voy solo a rego yo ando ahí deje los pinceles voy a hacer la instalada ¿cómo van a quedar así? no tengo aquí ¿cuánto valen? 7 por 10.70 7 las de queso 10 quesos 10 quesos 10 quesos 10 quesos 10 quesos mejor cambie la mano 70 se la manda por chivo y ella le paga con la tarjeta no es lo mismo dinero y dinero todo se usa solo 10 nada más no eran 20 no va que 10 dijimos pero bueno si tiene razón le digo que le botó aquí si le echa una torojona la toroja es que le da un sabor es que está mejor que los otros que hayan traído es que los otros que hayan traído están muy aguaditos hasta aquí anda señado un poquito no he comido él también tiene más sal pruebe el juguito está bueno sí que de hecho pulito está mejor está bueno ya tiene más salita ya está más tostadito por el banco por donde mejor lo paga y después le voy a traer el recibo cuánto salió vaya entonces 10 pizzas de 10 pizzas de pepperoni con queso de orilla de queso al final mucha comida a ver ahí ahí ya vienen solo una una sola medida es que rico está ese chicharrón está barrico este último no este último este es que trajo ahorita este frank que trajo uno que ya está más dorado y tiene más salita eso porque el señor le goza la troja la troja despide algo y le da sabor a la hola alejandra hola en que está ahorita ahorita va a terminar el trabajo que no te signas a pintar ahorita otra vez otra vez yo soy una persona muy ocupada muy ocupada y porque andado para allá para acá para allá usted cree que me da permiso de ir al cepillo porque iba a ir a hacer unas cosas yo era atrás chiquito y me parqué a la como ha cambiado la alejandra estrenando yo ve que por ella lo decía de fábrica bonita quebrar más esa rodilla lulo es que no como la vez no estaba jajaja mejor porque no bueno es que todos los hombres tenemos que tener una medida de hembra como dice una pacha o sea lo que dice lo que dice lulo que no importa esta pacha tan agoncita un hombre es hombre va lulo sea como sea ahí va dice que él una pacha quiere para ver de cual pacha lulo biberón de las pachitas lulo hay que antes había un chiste que decía que la mujer de nadie es pacha hola hola ivana como va mi trabajo un dicho me llega pues si y entonces que pesa que una bomba ajá 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 pues si yo le pedí permiso a él me fui para el cepillo y del cepillo vine para acá y me dijeron voy a empezar a llame y bueno voy a empezar ya dije la comida así que ya tengo el agua hirviendo ahorita mientras estoy hirviendo me vine a checar como está mi trabajo o sea al llegar los trabajadores de ahí ajá obiosa porque ajá tienen que comerse las pilas en esa parte verde que yo pinté en la grande tengo que poner mi como inicial la firma pero yo ni hice nada dice la n y la a nada yo nada la n y la a dice ajá dice que va a ir a poner la autórofa de ella porque es el arte de ella que anda como supervisor más o menos trabajando y que está cocinando usted la pasta de pollo a cierto si está cocinando esta chica también yo yo estoy viendo fíjense la chiva no la de ayer pues la de la noche del gracias a la magia de la a Sandra a la Sandra está chiva pues sí pues sí pues sí entonces ahorita en qué paso está su pasta ya casi ya casi voy a poner el fideo todavía no muy temprano todavía muy temprano para poner eso sí eso tiene que ser a las 4 más o menos eso tiene que ser lo último porque no 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 vaya a pagarle mejor se viene aquí aquí con estos otros más a trabajar hola Johanna muy temprano todavía para eso pero el pollo ya lo hice sí eso está bien pero la pasa todavía no no le gusta ver la sombra en la máquina pues sí no le gusta ver la sombra en la máquina ¿cómo? si no le gusta porque muchos están en el sol pues las máquinas no ¿no? ah no pero si no Coco que barbaridad si no Coco con el mini pues en serio le pone todo el acelerador al mini le da para atrás con todo tomado en cámara no le ha fijado mire pues las gracias de Coco siempre y todo captado en cámara camarada ya están empezados si es decir al muro le pegó con la máquina así está el foco topando ya si no la pasta dígale a la vez y que ni se le vaya a ocurrir tampoco para cocinar la pasta de ella pero la carne la carne está bien solo será una calentadita igual que al pollo también le puede dar una calentadita pero la de como el mío es muy diferente a lo de la vez entonces yo tengo que hacer primero la pasta y luego echarle la salsa la blanca esa que siempre lo va a hacer junto o lo va a hacer separado todo junto todo junto para que agarre una sola porque sabe que lo puede hacer también así como la otra la pasta luego le echa la salsa es lo mismo después con la cuchara uno igual pero si está bien el pollo sería como más más reseco porque ya con el jugosito de la salsa ya agarraría como un sabor mucho mejor no que la pasta no la voy a cocinar todavía estamos a las 4 más o menos de ponerlo las 3 apenas menos de las 3 2 que ligero al tiempo si está rápido al tiempo vaya con la mesa pues ve si ya no está haciendo nada pero vamos a la mesa que usted va a trabajar cama yo quiero hacerlo pero con el teléfono no puedo hacer nada usted quiere hacerlo ah vaya pues dale dale no hay problema ajá wow miren que chivo está quedando ah que pasa nada antes emocionado va si es que como fue si yo nunca no lo que pasa que ni una vez había sentido esta emoción este espíritu de armonía espíritu navideño por eso armonía es cierto porque están tocadas tocadas ponela bien diablo la mesa cierto y como es que tienen pensado ponerla aquí regalas y como a las a qué hora empezaría todo camarón a las 5 la idea ah pues ya ha bajado el sol entonces para la gente y vos seco como estamos seco pues la verdad estamos muy bien y vos como estás muy bien gracias a dios que bueno que bueno llena de vida llena de salud llena de alegría de emoción con energía siempre no eso es lo bueno que pasó frankie agárremelo seco te veo bien motivado ahora frankie porque será todos los días que andar motivado para que para que en el día de con ¡Gracias!